En las primeras horas de este lunes, al 200 de guatemaltecos con maletas en mano, abarrotaron las diferentes terminales de buses extra urbanos en busca de un buen destino para la Semana Santa. Alejarse del estrés de la ciudad, viajar a su lugar de origen y visitar a sus familiares en la provincia del país, son los principales intereses de los viajeros. Una de las terminales de autobuses más concluidas fue Pamplona, en la zona 8 de la ciudad de Guatemala. Algunos de los pasajeros indicaron que viajan desde hoy para aprovechar la cantidad de buses y la poca afluencia de personas, ya que para el día con el santo, escasean las unidades de transporte. De esta cuenta, la Dirección General de Transportes intensificó los monitoreos en las diferentes terminales de buses. El objetivo es evitar el alza injustificada del precio del pasaje, verificar que los buses estén en buen estado y la papelería en orden y seguro vigente. Así mismo se constató que la Policía Nacional Civil estará brindando seguridad en todas las paradas y terminales de buses. Para DCAT me informó Noe Pérez.